Buenos Días ¿Para qué? Continuamos con más del programa la mañana de este miércoles, Buenos Días, Nicaragua y vamos a hablar de emprendimiento, pero vamos a hablar de la perseverancia de querer emprender y el querer lograr, el llevar a cabo un sueño, un anhelo o el querer hacerlo por una necesidad o una circunstancia. Para ello vamos a platicar el día de hoy con Jessica Sandigo, ella es de Emprendimiento Estudio de Uña Jessica, con la cual vamos a platicar sobre lo que es su emprendimiento y cómo usted también se puede abocar con ella, para que si usted quiere verse su uña más linda, preciosa y encantadora, que yo solo conozco el French para las mujeres, de ahí no me pregunten nada más, mi esposa sabe todos los temas, yo no. Mi estimada Jessica, bienvenida, buenos días. Buenos días, primero que todo, muchas gracias por brindarnos este espacio a los emprendedores. Como decías, yo emprendí en el año 2020 en medio de la pandemia, después de caer como mucho en el desempleo, toqué muchas puertas, pero pues no logré poderme colocar dentro de una empresa nuevamente, lo cual mucho antes de haber quedado sin trabajo, había sacado un curso de uñas básicas como hobby. Como autoconocimiento para aplicarse a uno mismo. Correcto. Entonces, después de pasar dos meses buscando trabajo y no encontrar, un día me levanté, específicamente fue entre el 12 y el 13 de septiembre, y compartí en la casa que iba a empezar a ofrecer lo que era el servicio de las uñas. Vivo en un lugar donde me brindaba la oportunidad de poder hacerlo. Un buen mercado. Correcto. Un buen nicho de personas. Entonces, el día 14 de septiembre, lo recuerdo como que fue ayer, del año 2020. ¿Va a cumplir tres años? Sí, pero prontito. Entonces, una persona escribió dentro de los grupos del residencial quién podía hacer un manicure con esmaltado a domicilio. Entonces, yo dije, esta es mi oportunidad. Tenía solamente cinco colores. Lo que yo decía era que ojalá que esta persona quiera uno de los colores que yo tengo disponible, sino donde lo encuentro porque era un domingo. Vine y le escribí por vía Facebook y le dije que yo estaba disponible. Entonces, pero la primera pregunta que le dije, ¿qué color desea aplicarse? Y me dice rojo. El rojo es como mi color favorito. Vine y lo tenía disponible. Entonces, yo sí tengo disponibilidad. Pues, ese día era mi primera clienta. ¿Tu primera clienta? Sí. ¿Ya habías practicado con tu familia? No. ¿En vos? En mí. ¿En vos nada más? En mí nada más. Así que me hacía, era la primera vez que lo iba a trabajar en otras manos. Entonces, yo iba con todos los nervios a flor de piel, pero mi aventé. Ok. Empecé a hacer un diseño de menú, lo publiqué dentro de los grupos, me escribió otra muchacha agendándome una cita para el día siguiente en la noche. No tenía mesa, no tenía lámpara, pero yo nunca dije no. Siempre era como que, sí, está bien, yo te atiendo, ¿qué color desea aplicarte? Esa era mi pregunta fundamental para... Sí, por los colores que tenías. Correcto. Si no, yo decía, bueno, veo de dónde saco y salgo a buscar el color, pero yo no digo no puedo. Fui, fui, y así llegué atendiendo, ¿qué te digo? En octubre, noviembre, tal vez eran dos clientas. Yo me agarraba las manos en dos cabezas y decía, bueno, hay gente que tiene mejor experiencia, un trabajo bello, a lo que yo hago, pues, obviamente. Llegó diciembre y empezó aquella locura donde las chavalas me llamaban, tenés espacio, por las noches. Entonces, y yo les digo a mis clientes el día de hoy, en el año 2020, en diciembre, yo fui la saca clavo para muchas que no hayaban espacio cuando dejamos a última hora. Pero eso me ayudó porque me agarré más práctica. Recuerdo que el 11 de diciembre saqué mi primer curso de reforzamiento, donde yo ya iba clara que no lo estaba haciendo por un hobby, sino que ya era... Ya era una meta, ya era un propósito. Correcto. Me había decidido empezarlo a trabajar, dedicarme a ello, porque estaba viendo que era una fuente de ingresos para mí en medio de esa situación. Oye, mi semana 2 de septiembre a diciembre también te diste cuenta que te tenías que reforzar, tenías que capacitarte. O sea, esto es algo constante. Y también nunca te diste por vencida, a pesar de que te diste cuenta de con qué contabas y con eso siempre te enfocaste. Y ahí nace lo que actualmente estás haciendo y cómo te has venido desarrollando. Y le estás enseñando a muchas personas ahorita que no importa cuánto tiene, dónde esté, cómo esté. Si usted tiene conocimiento, la calidad y tiene sobre todo la energía y el impulso, usted va a lograr cualquier meta. Ha pasado, vas a cumplir 3 años ya de este emprendimiento. Y también ahora estás en un local donde se puede perfectamente acercar para poder vos atender a cada una de ellas. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas que están con todavía ese nerviosismo? Porque han tocado puertas, no se le abre puertas laborales, porque están ahorita con la gana de querer emprender de algo que les gusta, les apasiona. En tu caso fue la parte estética, que puede ser gastronomía, puede ser arte, puede ser servicio. Pero tienen miedo. ¿Qué les puedes decir? Que pierdan ese miedo, que se avienten, que siempre busquen lo que les gusta. Porque una vez que nosotros encontramos, identificamos esa pasión, créanme que todo se va a un lado. Y uno empieza a esforzarse y vas a salir adelante. Perseverá que va a alcanzar. No tengas miedo. En tu caso fue la parte económica, porque requería ingresos. Claro. ¿No eres madre? Sí. Entonces también era un impulso extra. Correcto. Al querer llevar alimento al lugar. Muy importante. Aquellas mujeres que son madres, que están solteras o están casadas, pero se les quiere un ingreso mal, además de que puede llevar a su pareja. Esto también le está dando un buen consejo para poder hacer esto. Oíme, ¿ahora qué piensa tu familia? ¿Qué te dicen? ¿Qué piensa tu entorno? Ahí estamos viendo imágenes. ¿Qué piensas tu entorno de todo lo que has venido haciendo? Ya vemos que tenés mesa, ya vemos que tenés lámpara, ya vemos que tenés una amplia gama de opciones de colores. Empezaste con cuatro o cinco dígitos y ahora pues tenés más opciones. ¿Qué piensas tu familia? Bueno, pues mi familia al principio era como que, Jessica, pensalo, la situación pues... Y más de una pandemia. Correcto. Estar atendiendo gente en tu casa, vos no sabes si se cuidan, si no se cuidan, pero yo decía, yo necesito ganar. Y tocando las manos. Correcto. Entonces yo les decía, aquí me vienen con mascarilla, sin acompañante. Bueno, yo siempre las espero diez minutos porque yo les digo, saco, empiezo a limpiar mi espacio para siempre tener seguridad, tanto para la clienta como para mí. Entonces, hoy en día ellos me dicen, bueno, es mi familia, ¿verdad? También. Bien, me encanta tu trabajo, te hemos visto crecer y como lo ha hecho, seguir siempre por adelante, siempre están animándome. Eso es lo que. Empezaste en redes sociales, pues, para que se puedan contactar con vos y así poder agendar ya una cita. Esta no la saca Clau, ahora es una emprendedora, es un negocio y ha crecido y ahora de sí también. Bueno, ahí está el número donde pueden llamar para que usted vaya al local también donde está ella atendiendo. ¿Cómo te pueden buscar en redes? Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Estudio de Uñas Jessica Sandigo, así que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el 8533-0341. Recuerden que para nosotros siempre va a ser un gusto poder atenderlas y embellecer esas uñas mujeres. Agenden desde ya para que vayan al lugar de atenderse, igual manera de domicilio, igual como todos los servicios que ofrecen. Imagino que el residencial es tan feliz porque ahora también tienen a alguien experto en la materia y se aprovechan. Fui tu primera cliente, cobrame igual. No, ahora ya estamos en Managua. Nos trasladamos a Managua, estamos en reparto Vía Flores, de donde fue el Múnich, dos cuadras y media arriba, en Bisanti. Excelente. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.